Este es un congreso bienal, se desarrolló en 2017 en Comodoro Rivadavia y ahora es sede de este congreso la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este congreso está organizado por la Asociación Argentina de Matemática Aplicada Computacional Industrial, ASAMASI, y la sección argentina de SIAM, la Society for Industrial and Applied Mathematics. ¿Y qué estructura va a tener? ¿Cuáles son algunos de los ejes principales que se van a estar trabajando? El congreso cuenta con seis conferencias plenarias, cuatro cursos para estudiantes de grado, estudiantes de licenciatura, estudiantes de ingeniería, y también con 22 sesiones científicas y dos sesiones de pósters. Desde la universidad también se está trabajando en la organización con la Facultad de Ingeniería. Exacto, es un congreso organizado conjuntamente entre las facultades de Ciencias Exactas y la Facultad de Ingeniería. El comité organizador local está formado por docentes de ambas facultades. Por último, profesora, ¿qué expectativas tienen como organizadores del desarrollo de este congreso? Hasta el momento el congreso se está desarrollando con absoluta normalidad, está participando mucha gente, está llegando gente tanto del país como del exterior, los conferencistas y las personas que dictan cursos, los profesores que dictan cursos son también de la Argentina y del exterior, así que tenemos una gran convocatoria al congreso. Nos mencionaba estas conferencias que van a estar integrando el cronograma de actividades, ¿cuáles son algunos de los temas que se van a trabajar? Bueno, son temas de matemática aplicada, vinculados a la ingeniería, a la industria, hay temas como geometría diferencial, algunos modelos matemáticos, etcétera, cuestiones de matemática aplicada. ¡Gracias! ¡Gracias!